El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, se refirió a las supuestas contribuciones que se cobraba a través del rol de empleados públicos para beneficiar los movimientos Alianza País y Cambio Generacional. Asegura se enteró de esta práctica por los medios de comunicación e investigará lo ocurrido para sancionar a los responsables. Por otra parte, detalló algunos de los temas que considera deben resolverse de manera prioritaria en materia de salud y seguridad social. Admitió que la situación económica del IES es problemática y buscará soluciones para este y otros temas relacionados a la entidad que ahora preside. Existen muchas entidades en donde la corrupción campea y el presidente me ha pedido que sea absolutamente riguroso en las intervenciones y que cuidemos cada centavo del afiliado, cada centavo de los ecuatorianos que están en el Seguro Social, en el Instituto Ecuatoriano del Seguro Social. Pero también tenemos retos enormes, hacer una transformación estructural del Seguro Social. El déficit actuarial que publicaremos en las próximas semanas las cifras es no de 100 millones de dólares, no es de 200 millones de dólares, es de miles de millones de dólares. Es decir, la situación del Seguro Social no es fácil, es bastante complicada. Y hay déficit en varios de los fondos que administra el Seguro Social, uno de ellos es de pensiones. Se refirió al borrador del estudio especial que Contraloría hizo a los procesos de reclutamiento del IES, en el que se informa de cobros a través de rol de pagos a empleados públicos para contribuir a los movimientos Alianza País y Cambio Generacional. Conozco al detalle, sin embargo, he visto por los medios de comunicación el informe de Contraloría, lo revisaremos inmediatamente. Seguramente deben habernos notificado, ya yo he asumido el día de ayer en horas del final de la tarde, pedir esta información. Vamos a ver qué es lo que plantea el informe de Contraloría y ahí se establecerán responsabilidades y las personas a las que se les ha determinado responsabilidad tendrán que responder ante la Contraloría y ante los entes de control que correspondan. Nosotros jamás seremos ni cómplices ni encubridores, las personas tendrán que responder por sus acciones. aseguró que hay mucho trabajo por hacer y que se deberían ejecutar acciones inmediatas. Estamos analizando un conjunto de escenarios y le voy a decir ya anticipadamente, Leonor, la solución no está en el 10, la solución está en el Seguro Social, está en el Gobierno Nacional, está en los afiliados quienes contribuyen al Seguro Social y está en los empleadores. Es decir, la solución del Seguro Social para darle sostenibilidad, pensando en los próximos 20, 30 años, es solución en donde debemos involucrarnos todos los actores.